El turismo, la producción de granos básicos y el crecimiento de los negocios son algunos de los beneficios que tendrán los habitantes de la Reserva Natural Tiseila de San Suel Sely con el avance del proyecto de adoquinado. Por lo menos ahora las cosas uno las puede sacar con más facilidad porque viene cualquier camioneta que uno busque sin ningún problema porque antes como estaba el camino malo nadie venía a hacerle un viaje a uno. Que haya más progreso para que sigamos siempre como estamos. No hay que pedirle más porque este centro de salud es escuela y todo. El objetivo de las autoridades es que este proyecto concluya en un futuro con el municipio de San Nicolás así seguir mejorando las condiciones de vida para las personas del campo. En este sentido el gobierno de Unirreconciliación Nacional está trabajando fuertemente sin pausa alguna en los compromisos asumidos y andamos haciendo una revisión integral de la producción, de los emprendimientos, de la promoción turística y de paso viendo este hermoso proyecto que ya está por concluir en este tercer tramo. Aquí tenemos desde el quebracho que también se le está haciendo una reparación a salir a Santa Cruz, aquí la estanzuela, a la herma ciguera, a la zona del Tisei y muy pronto tendremos un acceso permanente pues como lo hemos soñado aquí para potenciar la zona turística del Tisei, la estanzuela. Esta obra tiene una inversión de 27 millones de córdobas con un aproximado de 7 kilómetros de adoquinado. Las dificultades que habían antes para circular con vehículos por este lugar se han superado. El diamante de las Segovias es uno de los departamentos priorizados por parte del gobierno de Nicaragua. En este link con cámara de Francisco Arróliga les informó Jairo Leiva.